Hola chicos que tal como están yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me pero antes que nada lo primero que quiero hacer es enviarle un saludito a Eduardo que es el abuelito de una suscriptora mía que dice que le encantan mucho mucho mis videos y se lo paso a mi mamá y ella me dijo que le mandara este saludito así que un saludito para Eduardo que le encantan mis videos y ahora si chicos continuemos lo que voy a hacer hoy es regalar camiones de helados que por ahora creo que tengo dos nada más a ver vamos a irnos a vehículos eh si uno es mío voy a comprar otro camión de helados y porque van a ser los dos que voy a regalar y pociones voy a regalar dos pociones para volar vamos a tachar esto vamos a darle a aceptar y vamos a comprar dos pociones para montar y listo aquí hay una y aquí vamos a comprar la otra nos hemos quedado con 156 robots para la próxima tenemos que juntar muchos muchos robots más porque próximamente estará saliendo la nueva actualización y mire que es un panda así que tenemos que ahorrar por ese panda porque no sabemos si es con bugs o con robots bugs tenemos más o menos y robots tenemos 156 así que vamos a regalarle a Lili que está aquí conmigo y miren aquí hay otro lado vamos a darle a Trade eh si ahí dice que tenga mucho cuidado con eso de de los estafadores así que vamos a darle a más y vamos a darle un camión de helados porque fue una de las ganadoras ya ya me mandó pruebas de que si estaba suscrito a mi canal y ve todos mis vídeos solamente que no encuentro al otro mmm vamos a darle a amigos y me voy a teletransportar a él oh está desconectado le voy a guardar su camión de helados porque él también se ganó un camión de helados y vamos a salir chicos vamos a salir para darle sus otros regalitos porque no sé que vayan a querer vamos a sacar el auto banana los voy a esperar para que se suban a mi auto banana subanse chicos que nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir donde está la salida ay nos estamos yendo al lado contrario felicidades Lili fuiste uno de los ganadores para el camión de helados para los que dicen que no cumplo aquí está la prueba normalmente no me gusta grabarlo si me gusta darlo fuera de cámara pero me han estado llamando mentirosa y a mi no me gusta que me llamen mentirosa y aquí están vamos a venirnos para acá y vamos a bajarnos vamos a dar una poción ah me atropelló Lili me atropelló en su camión de helados ay quiero bajar listo me encanta el ruidito del camión de helados y ahora voy a poner una poción laikus es el que ganó el otro camión de helados ¿dónde está? ¿dónde está? creo que es este vamos a darle a trade sí 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 se la enviamos a laikus y listo vamos a darle su camión de helados espero que te guste mucho porque también me has dicho que me mandaste la prueba y yo estaba checando mi instagram y sí te has ganado tu camión de helados me voy a poner una poción vamos a darle en comida y vamos a darle una poción al primero que diga poción de volar ¿quién quiere una poción de volar? a ver a ver a ver vamos a darle la poción de volar a Lili ya tiene un camión de helados aquel que dijo yo aquel que dijo yo vamos a darle ah espérate Daniel vamos a darte en trade creo que sí te di ah eres Kenia y sí aceptó así que vamos a darle esta poción de de volar sí le iba a decir de montar y espero que te guste felicidades has ganado una poción de volar vamos a darle en aceptar y listo ah le di a Paul a Paul ha estado jugando conmigo así que vamos a darle otra poción de volar me va a dar un puesto de limonadas a mí me encanta oh un carrito a mí me encantan mucho las limonadas no sé a ustedes me encantaría que en este video en los comentarios me dijeran cuál es su bebida favorita la mía es el jugo de naranja y la limonada esos son no también el jugo de piña a mí me encantan esos tres juguitos la limonada el jugo de piña y el jugo de naranja y nos han secuestrado nos han secuestrado no ¿quién me secuestró? ¿a dónde me llevan? ¿a dónde me llevan? ah creo que esta niña es la que me ha secuestrado se llama Shiro vamos a darle en trade y sí ha aceptado se llama Linita y vamos a regalarle esta poción de montar a ella vamos a darle vamos a esperar a que acepte y le daremos su poción de volar mira aquí está poniendo su arma criminal que es la que me secuestró y ahorita vamos a irnos para allá a ver voy a voy a aceptarla y voy a aceptar voy a tachar esto y voy a aceptar esto felicidades secuestradora has conseguido una poción de montar ojalá y los otros no tomen su ejemplo aunque sería divertido estar todos secuestrados a ver no quiero estar atrapado en el árbol de seguro este es Laikus vamos a irnos de nuevo al parque a ver muchas gracias Laikus vamos a irnos otra vez súbanse súbanse que nos vamos a ir todos al parque súbanse al auto súbanse al auto los dejo súbanse al auto los dejo rápido rápido pues los voy a abandonar así que vámonos después vuelvo por ustedes vivan felices tenemos que volver allá al parque porque nos secuestraron no eras Laikus dice Lau me regalas una poción vamos a darle aquí en trade ah no si es Laikus a Laikus le dimos el el camión de helados lo siento Laikus era o una poción o el camión de helados si te has ganado el camión de helados vamos a a quitar esto y vamos a ver me estoy cayendo aquí vamos a irnos con miren ella tiene un dragón de las nieves vamos a darle a este pequeñito que dijo Lau me das algo Hello Laikus a ver vamos a irnos creo que me estoy atorando entre entre todos ustedes a ver vamos a darle a Daniel ya le dimos Laikus a ti ya te di no seas tramposo a ver vamos a darle a trade no sé a quién seleccioné se llama osito así que vamos a darle una poción vamos a ver en comida vamos a darle nuestra última poción de montar a él así que chicos si quieren que para la siguiente dé más pociones de volar y pociones de montar y también si salen más mascotitas o ¿cómo que salió hace poquito? ah otro camión de helados o lo que sea yo se los estaré regalando porque cuando realmente pongo que es gratis es porque yo los estaré sorteando y vamos a darle aquí a aceptar porque creo que osito ya se está desesperando y vamos a a rechazar esto porque ya no creo que quieran aceptar regalitos de estos si no yo también les daría regalitos de estos pero normalmente nunca me aceptan cuando les doy unos regalitos así somos muchos vamos a tachar esto y vamos a salir de aquí que nos están aplastando ah me caí el agua yo no me quería ahí está ahí está creo que voy a comprar una poción más a ver creo que sí no recuerdo creo que justo me alcanza para una poción de de montar oh pero me quedaré con solo 6 robots así que aceptaré compraré esta última poción y estoy siendo secuestrada de nuevo ¿por qué estoy siendo secuestrada? estoy siendo secuestrada por Shiro vamos a bajarnos y vamos a sacar oh alguien me regaló esto dice para Lau te amo mucho soy tu fan muchas gracias a aquella personita que me haya regalado ah me haya regalado ese Robin está muy 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 lindo muchas gracias likeus a ver vamos a salirnos de aquí vamos a salir aquí es genial ser secuestrado a ver vamos a ver a quién más le podríamos regalar no laikus a ti ya te dimos tu poción a Daniel ya le dimos una poción y vamos a aprovechar a este a ver a ver a ver a ver estate quieto estate quieto ay lo perdí lo perdí es este de la araña ah es osito a osito ya le dimos algo voy a aceptar a ella y le voy a dar su poción de montar porque es la me va a dar un yo no yo no tengo voz ay lo quito no importa vamos a darle su poción de montar y esta si es la última vamos a darle en aceptar y listo acepta eh si acepto y vamos a tachar esto vamos a tachar esto y vamos a tachar esto chicos ya ven que ustedes siempre me dicen que les de regalitos pero yo no les puedo dar nada que yo no haya comprado porque todo lo que tengo son regalitos que ustedes me han dado y no se me hace justo regalar algo que ustedes con mucho cariño me han dado también les quiero recordar que estaré pegando sus dibujitos en mi pared a todas esas personitas que me los compartan por instagram y twitter les dejaré el link en la descripción de mi instagram y de twitter y de twitch para que me sigan ahí y a esas personitas que me siguen en twitch les estaré ah salí volando les estaré regalando pociones y y que más venden aquí ah y los camiones de helado si quieren miel también déjenmelo en los comentarios y yo se los estaré regalando y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de adodmi de flitter facility o de murder mystery ustedes déjenme en los comentarios que otro juego les gustaría ver nos vemos en el próximo video adiós